La Ibanez Prestige RG3550MZ Una guitarra con cuerpo de basswood Un brazo de 5 piezas que vendría siendo Nogal Arce Con un diapasón por supuesto de Mable Que vendría siendo como la 550 noventera que va a lo moderno Claro, con más hardware Con más hardware Claro, brazo KTS en vez del Wizard Claro, que tiene un barra de titanio Barra de titanio, claro ¿Qué más? El trémoro, el ZS0 Todo este sistema en el fondo que elimina por completo el uso del atornillador Para estar moviendo la altura de la tensión de los resortes Si no que directamente tiene un... ¿Qué opináis de ese sistema? Lo amo Ya Lo máximo Sobre todo cuando estáis en el escenario Estáis tocando ya Entre medio dos temas Olvidante de estar buscando el atornillador Nada, sino que simplemente le doy un par de vueltas Los usuarios de Floyd Rose o de cuentes flotantes Podemos solucionar la afinación rápidamente Cuando toda la guitarra está, digamos, pareja Un poco más abajo, un poco más arriba Basta con mover los resortes para compensar la afinación de las seis cuerdas Entonces en ese contexto esto es muy útil Cuando empieza a subir la temperatura de un escenario Empieza a bajar la afinación de la guitarra Y con esto tú puedes ir compensando entre temas La afinación de las seis cuerdas Un buen punto es Cápsulas originales de esta guitarra son la DiMarcio Tone Zone y la Air Norton Si no me equivoco Aquí Claudio las cambió por las... Wilde O Bill Lawrence O Bill & Becky Bill & Becky Ahí tiene toda una historia Bill Lawrence con esas cápsulas Que lo podemos hablar en otro video Y la verdad que suenan cañón total Suenan la raja Sí Está la XL y la R XL y la R Esta cápsula no está diseñada para estar en esta posición En realidad es una cápsula de bridge De alta potencia Para esta posición están las R y las C La center o la rear En este caso Esta cápsula llegó acá A esta guitarra Porque me llegó por accidente Yo pedí una XL Pero me llegó una L Por accidente Como suele Como pasa Y la tuve en un tiempo En una guitarra digamos En bridge y todo eso Y esta guitarra Cuando le saqué las DiMarcio Creo que las vendí Las Céveras que traía Las Tom Sons con la R Norton Y para tapar el hoyo Puse esta L Que tenía ahí dando vueltas Nomás como para ponerla ahí No tener un ropero Y tenerla puesta en la guitarra Y no tenía Neck Dejé eso Cuando la probé Me encontré con la joya Funcionó Es la mejor cápsula de Neck Que he probado en mí Imagínense Y se supone que es de bridge Hay que probar cosas Sí En el medio tenemos La True Velvet Que sigue siendo una cápsula single Que tiene un poquito de ruido Como cualquier single coil Selector de 5 posiciones En esta guitarra Un control de volumen No hay tono Había Había tono Había Pero lo mismo Como siempre Los vuelo Acá me gustaría poner así Les pongo un switch Para singlear la Neck Ya Pero No lo he puesto Lo demás Es clavijeros goto Una guitarra Que suena absolutamente brutal Escala 25 y medio Estos trastes Son Son los originales Sí Sí Los originales La única variación Fue con escalopado Que le hice Desde el traste 6 El 6 casi imperceptible Se empezó a notar Por acá En el 10 Y finalmente Llega casi un milímetro En el 24 Es gradual Esa pega La hiciste Tú La mandaste Yo Yo Sí Partí con esto Obviamente con otras guitarras Haciendo más profundo Los escalados En un principio Después me di cuenta Que no era tan necesario La profundidad Hay algo con el escalopado Me agrada bastante No es que te permita Tocar más rápido Ni nada de eso Sino que es por el tema De cómo uno puede Agarrar la nota Para los bends La posición normal Cuando tú tienes los frets Y la guitarra plana Tú tienes que subir Certa presión Hacia el neck Y luego Hacia el lado De la desafinación O el movimiento del bend En una guitarra escalopada Al bajar la base Entre los dos frets Tu dedo puede entrar Un poco más en diagonal Casi entre los dos frets Y la fuerza La hace más para el lado Que para adentro Eso va permitiendo Que uno te haga Menos esfuerzo En hacer bend Y vibrato Porque el dedo Puede entrar Con mayor comodidad De lado Para empujar En esa dirección No hacia adentro Y al lado Sino que directamente Hacia el lado Y preocuparte más En esa dirección Que es un poco Lo que tiene la YEM La lógica de la YEM Que es cuando uno hace estos bends De repente los espacios son medio juntos Y a veces se te escapa la cuerda Entonces Los últimos frets escalopados Son básicamente Para agarrar la cuerda Con el bend Sin que se te escape Eso ya está En este caso Llevado más para abajo Ahora lo de Mansting Que es tener Los primeros frets escalopados Ya responde a cosas Más metafísicas Creo que a nadie Suena un re mayor En esa guitarra Afinado Se te enterra En los dedos Y esa es la razón Por la cual También ocupo plano acá El problema de afinación El escalopado Te enseña a tocar Mucho Porque te das cuenta Que si tú presionas Más de la cuenta Se te desafina la guitarra Entonces mucha gente Que suena desafinada No por sus instrumentos Sino por la presión Con que ocupan Apretan mucho Apretan mucho Entonces el escalopado Acusa brutalmente Cuando tú estás Apretando más de la cuenta Mira que interesante Claro Tiene todo el sentido Claro Se te munde la cuerda Con mayor facilidad Entonces Aprendes tú A tocar en cierta forma Bien La guitarra La razón Más que de sonido Es médica Hace poco Steve Vai hizo un video En donde sale hablando De su hombro derecho Y de cuidarse los dedos Que no hay que Apretar más de la cuenta Muchos guitaristas Hablan técnicamente En cuanto Que no hay que Apretar más De más Las notas Por un tema De afinación Vida útil De fretboard Otra razón Y finalmente Vida útil De tus tendones Entonces El aprender a tocar Con la mínima presión posible En la mano izquierda Pero logrando Que no se te corten las notas Te lleva a tu nivel técnico A otro nivel Automáticamente No se te cansan las manos Tu rendimiento es otro A partir de eso Y te ganas Vida útil En tus manos En el instrumento Lo que decía Kiko Lureiro Hay que tocar relajado Hay que relajarse Claro Entonces Kiko Lureiro A mi me ayudó A aprender eso Más que tocar rápido Fue como que me acusó Estaba tocando desafinado En la mano izquierda Estaba apretando muy bruto Mira Claro De ahí para adelante Como que ha sido Como parte fundamental De mi guitarra Pero de esta forma Da igual Macán Completo No lo voy a hacer Probemos cápsula de puente Claudio Cápsula de puente Ok Esta es la violencia Aquí Ahí 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 ¡Gracias! Esta es la guitarra que más te siento en casa. Es home. Sí, está en mi casita. Es la 550. Como que ahí van a sacar la 550, es como esas cuestiones acertadas a la primera. Claro. Como que salió, eso es. Ahora que claro, ¿qué diferencia tiene con la original? El encastre. El redondo, más cómodo. Y luego están los specs, porque tenemos la barra de titanio, las tres uniones de madera que uno cree al principio que es peor pero es mejor. Ya. ¿Sabes por qué? No tengo idea de estabilidad. Estabilidad no. Estabilidad no. Al tener las betas en distintas direcciones, los tres bloques están con betas en distintas direcciones. Entonces es que el mango sea más rígido y no se te deforme en ninguna. Las radiales se deforman así y las otras se deforman dependiendo del corte del nudo. Claro, claro. Esto te da una estabilidad a largo plazo y que la guitarra es estable. Es más sólido el mango. Y bueno, pasemos directo a la Nex, que esto me interesa que escuchen. Es una cápsula diseñada básicamente a Brit, pero que está puesta en Nex. Menos potente que la quiere. Pero la ventaja que, no sé, se escucha en referencia a Pass Pro, que toqué la sexta cuerda y es como... Se enloda todo. Acá no, pues se escucha... Esa... Se escucha todo. El plástico, ¿cierto? No es Moody, Maddy. Nada. Es como transparente. Poco como Strato, al mismo tiempo Humbucker. Es como transparente. Entonces... Mezco en las muñecas. Eso no sale habitualmente en la neck. Claro, claro. ¡Mortal, güey! Entonces, eso fue como wow. Nunca más salió de esa posición. Desde que tapé el hoyo, ahí seguí. Gracias, Claudio, por traer otra de tus joyitas. Nos vemos en un próximo video review. Chau, chau.